Oh, amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia, por donde quiera que vaya, inunda mi alma con tu espíritu y vida, penetra y posee todo mi ser tan completamente, que mi vida entera sea un resplandor de la tuya, brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí, que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía, permite que no me vean a mí sino solamente a Jesús, quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás, la luz oh Jesús vendrá toda de ti, nada de ella será mía, serás tú quien resplandezca, sobre los demás a través de mí, brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta, permíteme predicarte sin predicar, no con palabras sino a través de mi ejemplo, a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti, amén.